Pero todos estos países tienen problemas en las fronteras. Entonces, ¿por qué entonces elegir y elegir y exagerar los problemas con China? Muchas personas desconocen que las actividades de construcción de islas de Vietnam en el Mar del Sur de China son mucho más extensas que lo que intenta hacer Pong Pong Marcos en Filipinas. ¿Por qué China no ha expresado una mayor preocupación por las acciones de Vietnam? Además, ¿por qué los medios de comunicación occidentales han decidido ignorar completamente este tema? Hola, soy Fernando Muñoz Bernal, un empresario colombiano con más de 20 años de experiencia aquí en China. Y yo llevo compartiendo mis conocimientos sobre China aquí en YouTube desde el año 2017. Y, bueno, con relación a este caso, he viajado extensamente a Filipinas y Vietnam durante todo este tiempo. A través de mis viajes, yo he observado un cambio en las actitudes y las sensibilidades de las culturas, de las personas, que quizás podrían ayudarnos a explicar las diferentes relaciones entre estos dos países, Filipinas, Vietnam y China. Para establecer primero el contexto, entendamos que el Mar del Sur de China es un área crucial para el comercio, para la pesca, para las posibles reservas de petróleo. Sin embargo, también es una de las regiones marítimas más contenciosas del mundo. Hay varios países que incluyen China, Filipinas, Vietnam, Malasia, que reclaman parte de esta vía fluvial estratégica, lo que lleva a frecuentes disputas y escaramuzas entre todos ellos. Mira aquí, por ejemplo. ¿Malasia tiene integridad territorial para proteger también? Bueno, tenemos problemas con todos los vecinos. Bueno, vamos a ponerlo así, ¿por qué esta obsesión, la tendencia a exagerar la problema, la problema, la problema con la China, cuando nosotros en Malasia, o el Thais, o el Bruneo, o el Indonesia, todos tienen problemas con los vecinos. La relación con Singapura es súper excelente, con Tailandia, con Indonesia, pero todos estos países tenemos problemas en las fronteras. Entonces, ¿por qué entonces elegir y elegir y exagerar las cosas con China? ¿Tenemos un problema? Sí. ¿Crees que será fácil de resolver? No. ¿Qué es el mecanismo? Discusiones, dialogos. Los líderes regionales llevan lidiando con este problema durante décadas. Desde el pivote a Asia de Obama, el deseo de Estados Unidos de contener a China ha elevado la importancia militar del Mar del Sur de China. Si bien el deseo de usar Taiwán como un contrapeso directo a China tiene mucho atractivo para Estados Unidos, también eso enfrenta obstáculos significativos, principalmente porque Taiwán es una línea roja para China. Y cualquier movimiento de ese tipo probablemente desencadaría una confrontación militar como el mundo jamás ha visto. Durante la presidencia de Duterte en Filipinas, la relación con China fue siempre relativamente fuerte, cordial. A pesar de las disputas territoriales existentes y este barco, el Sierra Madre, estaba ahí encallado en el arrecife, todas las operaciones de reabastecimiento de este barco seguían sucediendo y las actividades pesqueras procedían sin mayores incidentes. Todo normal. Entonces, ¿qué ha cambiado? Pues, Bon Bon Marcos, Marcos Jr., cuando él se convirtió en presidente, él trajo consigo un bagaje que lo ha hecho más fácil de manipular en contra de China por parte de Estados Unidos y que, en efecto, ha dividido a la población filipina. Este bagaje que trae Bon Bon Marcos lo ha obligado a abandonar por completo la diplomacia. Estados Unidos ha aprovechado esta oportunidad para intervenir en la disputa del Mar del Sur de China, explotando los intereses personales y la autoconservación de Marcos Jr. por sus líos legales en Estados Unidos, y esto ha sido así en detrimento de la soberanía y la prosperidad filipinas. Todo esto comenzó con interrupciones comerciales entre los dos países, la eliminación de inversiones chinas en infraestructura en las Filipinas y el aumento de una retórica anti-China por los medios filipinos, lo que llevó a una disminución del turismo chino hacia el país. A continuación, se produjeron entonces las expansiones de los barrancones alrededor del barco del buque Sierra Madre, que está encallado desde 1999. Las Filipinas ahora han estacionado otro buque alrededor del Sabina Shoal, de la Recife de Sabina. Se han establecido ya cuatro nuevas bases militares estadounidenses en el país, lo cual eleva el total a nueve bases. Hoy en día, misiles que podrían alcanzar a China y trupos estadounidenses se mueven por el territorio filipino sin restricción alguna. Además, existe una expansión de los medios locales que está siempre alerta para filmar y distribuir incidentes que muestran el enfrentamiento de fuerzas entre los dos países, incluso cuando muestran que la Guardia Costera de Filipinas es la que está violando normas y reglas marítimas. A esto se le suman también ahora los aviones de vigilancia estadounidenses que están siempre presentes en la zona en todo momento. Es evidente que se ha perdido mucho efecto entre los dos pueblos de estos dos países. El manejo de la situación está diseñado para escalar, siguiendo directas órdenes de Washington. Y esto contrasta fuertemente con el enfoque de China hacia la expansión territorial muy real de Vietnam. Muchas personas desconocen que Vietnam, no China, es la que ha ocupado la mayoría de los puestos de avanzada disputados en el mar del sur de China. Vietnam controla actualmente entre 49 y 51 puestos avanzados, depende de quién le preguntes, en 27 características oceánicas en el mar del sur de China. Por el contrario, China tiene 27 puestos avanzados en las Islas Paracel y 7 en las Islas Spratlys. Y también controla el arrecife de Scarborough. Cabe destacar que Vietnam está expandiendo rápidamente su territorio con el objetivo de construir mil acres de nueva tierra en sus puestos avanzados tan solo este año. Un factor clave que contribuye a la postura más indulgente de China hacia las acciones de Vietnam puede ser el respeto constante que Vietnam tiene por la soberanía de China, especialmente en relación con Taiwán. Un principio fundamental en la política exterior china es el respeto mutuo por la soberanía. Al respetar la soberanía de China, al respetar a Taiwán, Vietnam ha cultivado una relación más favorable con Beijing. El enfoque discreto de Vietnam hacia sus actividades de construcción de islas también ha jugado un papel significativo. A diferencia de Filipinas que frecuentemente publica sus disputas con China, Vietnam ha mantenido un perfil bajo, permitiéndole así negociaciones más privadas y evitando una escalada innecesaria. Si bien los esfuerzos de construcción de Vietnam son sustanciales, esos se centran principalmente en las características o en los lugares que ha controlado desde los años 1970 y 1980. Este enfoque se alinea un poco con las propias actividades de China durante el periodo del 2013 y 2015. En última instancia, el éxito de Vietnam en la expansión de su territorio sin enfrentar una reacción significativa de China se puede atribuir en parte a su profundo conocimiento de la política exterior china y su capacidad de involucrar a Beijing de una manera que respeta los intereses de China. Desde la perspectiva de China, Filipinas no respeta la soberanía de China. Filipinas ha demostrado su apoyo a la postura de Washington sobre Taiwán al aceptar albergar numerosas instalaciones y equipos militares de Estados Unidos en su territorio. China percibe a Marcos como un cómplice de los Estados Unidos y de otras potencias extranjeras para instigar un conflicto que involucraría a Taiwán. Esto es algo que Beijing desea evitar a toda costa. Ellos siempre lo han dicho, una reunificación pacífica. Además, la estrecha alineación de Filipinas con los Estados Unidos bajo el gobierno de Marcos sugiere también una falta de compromiso con su propia soberanía como país, como Filipinas. Este comportamiento provocativo obliga entonces a China a adoptar una posición defensiva, especialmente a manera que Filipinas intenta apoderarse de características del mar, áreas del mar previamente deshabitadas o controladas por China, como el arrecife Scarborough. Esto es un marcado contraste con las acciones de Vietnam. En general, el enfoque de Vietnam ha sido más estratégico e incluso más sofisticado, podría decirse, que el acercamiento de Filipinas. Y como resultado, Vietnam ha logrado ganancias significativas sin enfrentar una reacción significativa de la comunidad internacional. Bueno, si hoy has aprendido sobre la importancia de la diplomacia y la soberanía para China, asegúrate entonces de ver este video aquí, donde yo explico la necesidad de una nueva arquitectura de seguridad en el mar del sur de China y sus alrededores. Hasta que nos vemos nuevamente. Chao, chao.